El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio, hermanos, que acabamos de escuchar es sencillo. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle, y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se establece en torno a él. No van a ser decisivos los vínculos de la sangre. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Naturalmente no niega los valores de la familia humana, pero aquí le interesa subrayar que la iglesia es supraracial, no limitada a un pueblo como el antiguo Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces, si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y a seguirle, a amarle a él más que a nuestros propios familiares. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo. Esos son nuestro mayor título de honor. Pero también podemos aceptar otra lección. Pero también, pertenecer a la iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús. Dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. La fe tiene consecuencias en la vida. Los sacramentos y en particular la Eucaristía, piden coherencia en la conducta de cada día, para que podamos ser reconocidos como verdaderos seguidores y familiares de Jesús. Como María, la madre que entra en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella supo decir sí y cumplir la voluntad de Dios. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Es el mejor modelo para todos nosotros creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y han venido lo mismo que nosotros, a escuchar a Dios, a orarle, a cantarle, a celebrar el gesto sacramental de la comunión con el Resucitado. Ahí es donde podemos acordarnos que la familia a la que pertenecemos como cristianos es a la de creyentes en Jesús que intentan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Por eso, todos con el mismo derecho, podremos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Nos encomendamos hoy a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Qué bueno que ella, cuya devoción en la Virgen del Carmen es muy arraigada en esta región de nuestro país, nos ayude a crecer en el amor a la voluntad del Padre Celestial. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.